El Día Nacional del Medio Ambiente se celebra oficialmente cada 2 de octubre y tiene como objetivo el promover la educación ambiental y generar conciencia sobre la importancia de conocer y preservar el patrimonio natural de Chile, tanto de su flora como su fauna. En San Antonio, la Plaza Estrella fue el lugar escogido para celebrar esta importante fecha, en la cual estudiantes de diferentes establecimientos educacionales, junto a DIPI World Chile y el municipio de San Antonio, realizaron una actividad de concientización ambiental, además de plantar árboles por el bien del ecosistema. Marcelo Muñoz, encargado de comunicaciones de DIPI World Chile, señaló la importancia de esta actividad, la cual busca generar conciencia sobre el medio ambiente. Es un día muy importante para todo el planeta, con mayor razón hoy en día que la discusión ambiental está plenamente vigente y está realizándose en todos los estamentos. A niveles de colegio, a niveles de empresa, a niveles de gobierno, a niveles de vecinos, lo que hace muy bien porque efectivamente, mientras más se hable de este tema, mientras más se tome conciencia, evidentemente va a ser mucho mejor para el medio ambiente. Marcelo Muñoz, además, se refirió sobre la campaña de plantación de árboles a nivel mundial que está llevando a cabo la empresa portuaria para colaborar así con el medio ambiente. Hoy Puerto Central es DIPI World San Antonio, y como DIPI World San Antonio estamos realizando una campaña global que DIPI World hace en sus más de 80 puertos a todo el mundo. Y esta campaña global tiene que ver con dos elementos, uno con la plantación de árboles en el planeta y dos con el cuidado de los océanos. Y estos son los temas que estamos impulsando fuertemente a nivel medioambiental como DIPI World. El alcalde de San Antonio, Marbera Castro, comentó la importancia de este Día Nacional del Medio Ambiente e hizo un llamado a los niños y jóvenes a participar en las diferentes actividades relacionadas con el cuidado del planeta y el ecosistema. Invitarles a sumarse al compromiso y la responsabilidad de cuidar nuestro planeta. ¿Cómo lo cuidamos? Plantando un árbol, plantando un arbusto, plantando una planta que dé flores. Ya cualquiera de esos indudablemente ayuda a preservar y a cuidar este hermoso planeta llamado Tierra. Los niños presentes en la actividad también tuvieron palabras para concientizar a grandes y chicos sobre la importancia de vivir en un mundo sin contaminación ni problemas medioambientales. Aquí se plantan árboles, nos entretenemos y se cuida el medioambiente. Las plantas, los árboles y todo eso. Tengo que botar las basuras en el basurero, no en el mar, no en las calles. Y creo que hay que cuidar el medioambiente. Tomemos conciencia de lo que está pasando en nuestro planeta y porque se está acabando. El agua principalmente, el aire se está contaminando. Para que tomen conciencia sobre eso. Día Nacional del Medio Ambiente, en el cual San Antonio no estuvo exento, llevando a cabo una importante actividad en la cual la empresa Deepi World Chile fue partícipe junto a estudiantes de la ciudad puerto con el objetivo de entregar un potente mensaje de preservar el patrimonio natural de la comuna y la provincia.